O sea, que en latino puedes hablarles. Hablando de números, yo aconsejo a nuestros oyentes que se metan en el sistema de monitorización de la mortalidad diaria, que es oficial, porque es del Ministerio, que es momo.iscii.es. Y ahí te vienen los datos de mortalidad, no los que dicen que son del coronavirus, los de verdad. Y es como dos veces o tres veces más de lo que dicen. Y lo que dice Graciano, lo sabían, ¿cierto? ¿Por qué no han actuado? Pues mira, puede ser, igual que Zapatero negó la crisis, sabía que era la crisis, o aquí es que se ha juntado que el entrenador tiene 10 años. El entrenador del equipo son un niño de 12 años, de 10 y 15. Porque no lo pueden estar haciendo tan mal. Es que es un día una cosa, otro día otra, otro día otra. Que el Coletas diga, hombre, hay cosas que estamos haciendo bien y otras mal. Es que todos los días. Es que te preguntan, cuando habéis hablado del informe a Madrid, filtrado a cierto periódico. Al país, sí. Le preguntan a Sánchez el sábado y encima contesta, en plan Ábalos, no voy a saber yo hasta la más mínima cosa. Pero vamos a ver, ¿qué está diciendo? Encima, es que es la falta de respeto. Hay gente con familiares muertos o gente que siguen sin cobrar los ERTEs, que no quieren ver a una ministra de trabajo, en plan teleñecos, un ERTE es esto y el paro es esto. Un poco de comprensión con la sociedad. Se está juntando que tienen datos y no quieren utilizarlos por temas políticos y que son unos niños entrenando al Real Madrid. Pero ¿por qué lo están haciendo todo rematadamente mal? Es que absolutamente todo lo que han hecho, lo han hecho mal.